Con educación y libertad, preparamos a tus hijos para la vida. Colegio Benemérito de la Patria te ofrece el nivel maternal, preescolar y primaria. Con un ambiente agradable, impartimos computación, inglés, educación física y talleres. Amplias instalaciones, áreas verdes, personal altamente calificado y atención personalizada. Y en apoyo a la educación, el Colegio Benemérito de la Patria abre inscripciones y te ofrece colegiaturas en 800 pesos y con un 50% de descuento en inscripción. Estamos incorporados al IEBEM. Contáctanos a los teléfonos 734-116-2148 y al 777-217-3283. Nuestra dirección, Lerdo de Tejada, número 27, Colonia Benito Juárez de Zacatepec. Colegio Benemérito de la Patria, educación y libertad.